A Antonio Van Le Hooke se le conoce como el padre de la microbiología. Él prácticamente hizo lo que es hoy el microscopio, pero él ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. Él era un comerciante. Él tenía un negocio de vender telas y él mismo pulía sus lentes para poder ver las telas más de cerca. Un día vio que en la cuneta de su casa había agua estancada y él encontró lo que se llama los rotíferos, que es un organismo microscópico que hoy día se hizo bien popular en social media. Le dicen Water Beer. Ese organismo vive en lugares húmedos. Si el agua se evapora, él se queda muerto. En realidad no está muerto. Y si 300 años después tú le echas agua, vuelve y vive. Esa persona, sin ningún tipo de educación, también fue el que descubrió los glóbulos rojos, los espermatozoides. No sé cómo lo encontró. Me imagino. No sé de quién eran los espermatozoides. Fue un experimento muy curioso. Muy curioso. Donde él dijo, pues, está este líquido, está este otro líquido. Para mí eso es sumamente interesante. Y un ejemplo porque yo entiendo que cuando estudiamos, porque necesitamos un título para poder ejercer una profesión, pero si luego lees el título, ya tú no tienes ningún deseo para aprender, para mí el título muere.